¿Qué pasa con la barraja? Hacemos todas las armas, mi hijo, como que no, yendo de espalda. Está caído todo ahí, chavos. Siendo las 7.25 de la mañana aproximadamente, los compañeros van a avisarles que estaba bugeando una casa, y acá llegamos al lugar con los vecinos, y ahí estuvimos colaborando, y aparentemente explotó una garrafa, de casualidad no lo engancha la gente que estaba ahí, y bueno, y este es el producto de la onda expansiva, y bueno, la casa... ¿Arrancó la puerta, la onda expansiva? Sí, 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 tenía que ser una puerta de tres hojas, quedaron dos cerradas, una abierta, y de ahí es cuando ya se expande todo. ¿Daños en la persona, en el dueño, no, Jesús? No, desconozco tan solo la gente que estaba en el lugar, ahí bueno, la gente sabe, lo está atendiendo. Gracias. 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 Gracias.